Estamos con Álvaro Garcé, ex comisionado parlamentario sobre el sistema carcelario, que esta mañana se incorporó al equipo de Luis Lacalle Pou. Garcé, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, con mucho gusto. ¿Usted es votante blanco de toda la vida? Sí, lo he sido desde 1989, que fue la primera vez que voté. He ido votando distintas opciones dentro del partido nacional, pero lo que está claro es que desde que asumí el cargo de comisionado y hasta este martes, que presenté la renuncia, esa opción personal no influyó, en lo más mínimo, en el desempeño de una tarea que es técnica, que es muy delicada y donde lo político no puede incidir. Era muy claro que aceptar esa invitación, que quise aceptar y que elegí libremente aceptar, era completamente incompatible con la calidad de mandatario de confianza de todo el Parlamento y no quería, y así se lo expresé al contador Danilo Astori, presidente de la Asamblea General, no quería manchar en un día o tirar abajo en un día una tarea técnica independiente de 10 años que no es siquiera personal, es de todo un equipo que ha trabajado responsablemente, independientemente y que continúa trabajando porque la oficina sigue haciendo su tarea hoy y lo seguirá haciendo. Faltan definir aspectos formales como la encargatura de despacho y la convocatoria a concurso para la provisión del cargo. ¿Cómo está hoy Uruguay en términos de seguridad amplios? Centrándonos en los parámetros clásicos de evaluación, por ejemplo, cantidad de homicidios, cantidad de rapiñas, hurtos, lesiones, violaciones, es decir, las conductas que más directamente agreden a la seguridad de las personas. Uruguay tiene una tasa de homicidios que es de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso está exactamente en el promedio mundial. No nos tenemos que conformar porque la tasa histórica de homicidios, por ejemplo, en 1985, retorno a la democracia, era de 4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hemos duplicado la tasa de homicidios en este periodo. Hoy también decía de mañana que algunas medidas podían tomarse y tener resultados al día siguiente. Me llamó la atención. ¿A qué medidas se refiere? En realidad las acciones de planificación tienen que basarse en estrategias de 2 a 3 años por lo menos, pero hay algunas acciones de corto plazo, acciones de impacto que pueden tener su resultado en un año. Y hay cuestiones que tienen que ver con la actitud de trabajo, con el modo en que funciona la cadena de mando. La policía es vertical jurídicamente. El modo en que la verticalidad se asuma y se cumpla en la práctica diaria es algo que de un día para el otro puede tener al menos un planteo distinto. Yo creo que en ese sentido es necesario que el equipo ministerial imprima un ritmo de trabajo, que ese ritmo de trabajo sea luego seguido por las jefaturas de policía y de allí cadena de mando mediante que llegue a toda la policía. Para eso es clave que el personal policial se involucre. Al mismo tiempo es indispensable continuar con la mejora salarial, continuar un proceso de selección y calificación del personal. La formación es clave, se lo digo como docente de la Escuela Nacional de Policía. Y además hay cuestiones que tienen que ver con enfermedades profesionales, que son fundamentales porque un funcionario policial que debe tomar en un segundo una decisión de vida o muerte, no puede estar desgastado, no puede estar estresado. Si le ha tocado atravesar una situación crítica, tiene que tener la contención y el respaldo y eso debe ser suficiente y tiene que tener una acción institucional permanente de respaldo. Ustedes dicen, vamos a tener cambios en un año. En ese sentido, Bonomi lleva varios años ya. Ahora, ¿cómo evalúa la gestión de Bonomi? ¿Por qué no pudo tener cambios en el tiempo que estuvo al frente del Ministerio del Interior? Yo querría escindir la parte penitenciaria de la parte que tiene que ver específicamente con la seguridad ciudadana. En materia carcelaria, el Parlamento dotó de herramientas jurídicas y presupuestales en 2010 al Ministerio del Interior. Se tomaron medidas de emergencia y los resultados se comenzaron a ver en los años siguientes. Hoy hay una mejora en lo que tiene que ver con la infraestructura, el descenso del hacinamiento y el avance hacia la unificación del Sistema Nacional de Cárceles. Al mismo tiempo, hay aspectos que quedan pendientes. Por ejemplo, el tratamiento de adicciones, el problema de las adicciones que tiene que ser asumido y tratado debidamente. ¿Adicciones de los reclusos? De los reclusos, que luego esto tiene un directo impacto en la reincidencia. Yo diría que en materia de política penitenciaria, se debería confirmar la meta de tener un Sistema Nacional de Cárceles unificado y completo en 2015 y avanzar definitivamente hacia la salida de las cárceles del Ministerio del Interior. Esa es una propuesta que tiene eco en todos los partidos, que fue planteada en los años 90 por figuras de los diferentes partidos y que se debería concretar en el próximo periodo.